Javier, Team Naty Chile, Panamá, Jessy Cruz, Javier Naty me quitaste los palos porque bajaron No Tengo, ahora mismo hay 13,300 Dime lo opina, dicen aquí Papá, 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 papá Hay un par en el hotel en ese, tío Sí, estamos en un hotel Y está el party, pero activo Naty, todos los Team Naty Que están aquí ahora mismo Saludando, saludando por aquí Tenía algunas semanas que me hacía un live Ay, ay, ay Ay, sí Y dice Alison, está por ahí Y que si vendrá un tema con Anuel, puede ser, puede ser, puede ser. Uno nunca sabe. Me ha tocado, gracias a ella, hacer colaboraciones con muchos colegas que yo siempre he querido hacer, que he admirado. Así que uno nunca sabe. Me encantaría. Aquí son, son las 7 y 13. Y el sol no se va. No tengo problema con eso. Nelsito, saludo a toda la gente que está entrando aquí. Me están acompañando. Sí, se fue la lluvia. Estaba el día entero, bueno, anoche estaba tronando. Y ya hoy seréis jugo. Aquí estoy celebrando, estamos celebrando aquí el lanzamiento de Te Mueves junto a Zion y Lennox. Que gracias a Dios ha tenido un tremendo apoyo. De verdad que siempre, siempre lo digo agradecida con todos mis fanáticos, con toda la gente que siempre está escuchando mi música, que entra a toda la plataforma digital y que siempre me está apoyando. Estoy súper, súper activa. Estoy trabajando mucho. Estoy grabando nuevas canciones, nuevas colaboraciones. Estoy trabajando en el álbum. Está casi ready. De verdad que no puedo, no puedo quejarme. Demasiado feliz, agradecida. Y aquí, aprovechando un ching, el sol, tranquilita. Solo con mi pena, solo en mi condena. Solo con mi pena, solo en mi condena. Estoy loca por dar una baila de salsa, con de todo. Everything, my friend. Sí, tengo uno. Ya me fueron como tres. ¿Sabes que lo comienzo a inventar? Muy bien. Muy bien. Hasta la próxima.